Y nos vamos a comunicar directamente con Loli Molina, que está muy bien, feliz, nominada con dos premios. Gardel, ¿cómo estás, Loli? Pasando esta cuarentena y esta gran noticia. Muchas gracias, buenos días, porque para mí son las diez y media de la mañana y me desperté hace un poco rato. Así que, gracias, gracias por la invitación y por las felicidades. Me encanta, me encanta que sí sea. ¿Cómo te enteraste de esta noticia? Bueno, sabíamos que, creo que sabíamos el día que se iban a nombrar los nominados, así que estuvimos ahí con todo mi equipo en el minuto a minuto, porque estábamos postulados en varias categorías. Entonces, nada, estuvimos ahí con alegría. Atentos. Y deseando que fuera lo mejor, así que sí, estas dos nominaciones son muy lindas, es muy lindo saber que existen. Es un mimo, y la verdad, no fue una, fueron dos, vino doble. O sea, ¿te esperabas que fueran dos de las nominaciones? O solo dijiste, bueno, en alguna puedo estar. En general, yo, cuando soy sagitariana, entonces, cuando apunto mi flecha, apunto al infinito y más allá. Entonces, yo quería todas las nominaciones, quería mil nominaciones. Pero, no, no, está buenísimo. Y lo que más me gusta de esta edición de los premios Gardel es que muchos amigos y amigas están nominados. Tenemos a Paula Mafía y a Lucy Patané, con tres nominaciones cada una. Nada, son mis amigas, mis compañeras de camino. Entonces, siento que quien quiera que se gane un premio, en realidad, lo gana para todos. Obvio. Además, compartiéndolo con ellas, no me quiero imaginar cómo va a ser ese gran día. Sí, no va a haber ceremonia y es muy triste porque queríamos ponernos unos trajes muy elegantes y caminar por la alfombra de la mano, entre todas. Pero, bueno, vamos a tener que inventar una fiesta por Skype, tomando Fernet. Tal cual. En pijama. Bueno, pueden sacarse el pijama, por lo menos, para esta ocasión. ¿Y cómo festejar las nominaciones? La parte de arriba. Claro. ¿Las nominaciones cómo las festejaron? ¿Virtualmente? Sí, con mucha, como eso, mucha compartida de mensajes y de realmente eso, como de festejar la comunidad, ¿no? O sea, nuestra escena de músicos y de músicas independientes es una escena muy fuerte y muy frágil a la vez porque estamos como ahí, como desprotegidos, ¿no? Es muy complicado hacer música en un contexto así. Y, entonces, lo festejamos apoyándonos, ¿no? Como eso, más mimitos en la espalda, más... La palmadita. Vamos, exactamente. Tal cual. Bueno, pero es un gran mimo recibir estas nominaciones en medio de la cuarentena. ¿Vos cómo la estás pasando, la cuarentena? Mirá, la verdad yo soy una persona muy hogareña y muy tranquila. O sea, mi ritmo de vida es todo lo contrario de eso, o sea, en general me la paso viajando y en mucho estrés y mucha velocidad, tomando vuelos largos con horarios rarísimos, todo. Entonces, este tiempo a mí me hizo bien, o sea, está creciendo mi huerta como nunca, cocino, tengo tiempo para hacer otras cosas. Lo que sí me pasó en el inicio de este periodo es que tuve que hacer un duelo por todo el trabajo del año que perdí. O sea, fue muy triste eso para mí. Y bueno, ahí estoy como recuperándome de eso y buscando otras formas, pero en sí, estar en mi casa a mí me encanta. Estoy todo el día con mi perro que está feliz y bueno, así vamos. ¿Te ayuda a componer esta cuarentena? Sí, ¿no? O sea, sí porque tengo un poco de más tiempo para procesar las ideas y las cosas, pero a la vez lo emocional fue heavy, ¿no? Entonces, la creatividad está un poco como condicionada por el malestar o la angustia o la incertidumbre de, bueno, no sabemos cuándo vamos a poder volver a trabajar, ¿no? Entonces, sí y no. Recién decías el duelo de lo que tuviste que cancelar. ¿Se canceló? ¿No se postergó todo lo que tenías pactado? A mí me gustaría creer que se postergó. Yo realmente no veo un panorama, o sea, no hay actualmente un panorama claro de cuándo vuelven los shows en vivo y en qué formato van a volver. Se está hablando de que cuando regresen van a ser al 30% de la capacidad de las salas. Nadie quiere tocar en un lugar para mil personas donde solo van a dejar entrar 300, ¿no? Y eso no rinde tampoco para los que producimos nuestros shows de cero, ¿no? Entonces, es complicado. O sea, yo la verdad no sé. Quiero ser optimista y pensar que el año que viene ya se va a poder, pero no lo sé. ¿No estás pensando en ninguna alternativa? Muchos están usando lo virtual. ¿Cómo lo ves vos en ese sentido? Sí, sí. Estamos armando una presentación de este disco, justamente el que está nominado. Lo que estábamos por empezar a hacer era la gira de presentación del disco, entonces vamos a hacer una presentación digital por streaming. Y bueno, mañana tengo, por ejemplo, un concierto y una masterclass que doy para Japón. O sea, sí, entonces es como que, bueno, la alternativa digital abre otras puertas, por supuesto, y está bueno, pero el volumen de trabajo que teníamos por delante disminuyó. Y sí, no sé cuándo se recupere, pero bueno, nada, eso, haciendo otras cosas, cosas nuevas, y esto de Japón está buenísimo. Contanos un poco de esa masterclass. Por favor, contanos los detalles de esa masterclass. Bueno, lo más loco es que ellos la van a ver a las 10 de la noche y yo la voy a dar a las 8 de la mañana. O sea, eso ya es un montón, ¿no? Porque la diferencia horaria. ¿Qué haces? ¿No dormís o te levantás varias horas antes? Y no, me voy a tener que despertar una hora antes mínimo para estar relativamente fresca. Y bueno, nada, es una especie de club, es un evento privado para suscriptores de un club de música. Y mi disco ya está circulando allá hace un tiempo, entonces esto es como, es como hacer, es como meterte a la pileta con una patita, ¿viste? Es como empezar. Claro. Pero está buenísimo. Y bueno, nada, estoy ahí con el Google Translate aprendiendo cómo se dicen algunas cosas porque está bueno poder comunicarse con la gente más allá de que va a haber un doctor. ¿Qué palabras aprendiste? Bueno, con Ichiwa seguro que es hola, ¿no? Y después, no, no, es muy complicado. Gracias. Acá Guillo que estuvo por allá tiene data, me parece. A ver. ¿Cómo estás, Yoli? Con Ichiwa vas re bien y después tenés la posibilidad del audiovisual, así que los japoneses con las señas entienden todo, ¿eh? Que hace tranquilidad. Claro, perfecto. Y todo el mundo, el dígalo conmigo. No, pero te juro que tienen un ejercicio, una gimnasia para eso que la enganchan la vuelta. Claro. Y no, es que hablan un idioma que solo hablan ahí, entonces es como más complicado, ¿no? Pero está buenísimo y lo que más me gusta de eso es que mis canciones son en español y yo jamás pensé mientras las escribía que alguien en Japón o que habla japonés las iba a escuchar, ¿no? Y es muy lindo sentir que... Es que la música también comunica. Claro, exactamente, que la música es un lenguaje que tiene una vibración y que llega más allá de las fronteras, los idiomas, las costumbres, las idiosincrasias, entonces eso me deja muy tranquila y me gusta, ¿no? Está bueno. ¿Y te ves cantando allá en Japón? Sí, ojalá. Es algo con lo que sueño hace muchísimo tiempo y sí, ojalá. Me encanta la idea. Ojalá se pueda. Sí, ¿por qué no? ¿Y cómo llega esa posibilidad? ¿Algún artista intermedio que llevó tu música o la magia de internet que, bueno, es expansiva y llega a estos lugares atípicos, tal vez? Mira, yo soy una persona muy terca y muy insistente y tengo mucha determinación cuando quiero lograr cosas y yo vengo como forjando este contacto con Japón hace muchos años, ¿no? Desde muchos lugares. Entonces, por insistir, hay dos que les voy a compartir hoy porque son de sabiduría, creo que ya tienen que circular. Una vez estaba en el estudio de Alejandro Lerner grabando en el pie, es un estudio muy famoso allá en Buenos Aires, y Alejandro estaba ahí de visita y nos pusimos a hablar hace muchos años y él me dijo, mira, lo único que se hace de arriba son los pozos. Entonces, un poco toda mi filosofía de trabajo y mi camino tiene que ver con eso, ¿no? Como trabajar, estar ahí, buscar los contactos, insistir, escribir, pedir, ¿no? Soñar que es posible y tratar una manera de llevarlo a cabo. O sea, todas las cosas que a mí me pasan y que hago tienen que ver con eso. O sea, yo no estoy en mi casa y suena el teléfono sin parar. Son contactos que uno va como alimentando, ¿no? Claro. Exacto, hay que laburar. Me dijiste uno igual, pero yo te abrigo otro. Sí, la segunda. Ah, la segunda. Esperá, ¿cuál era? La gota que orada la piedra será. No, esta, esta, esta. Como cuando uno se apoya sobre una pared y finalmente una pared se cae, ¿no? O sea, como que la carrera del músico independiente es apoyarse sobre la pared insistentemente y un día la tirás abajo, ¿no? O sea, o se van cayendo cascotes. Así que yo también me identifico mucho con esa imagen, ¿no? Uno presiona, genera una presión constante, constante y finalmente esa pared se cae. Por supuesto que sí, a no bajar los brazos, ¿no? Hay que pelearla y disfrutar. Vamos, todos motivados. Motivadas hoy a la mañana. Te despertaste, Loli, ¿eh? A todo esto, te diste un lujazo de realizar el homenaje a Cerati en el Teatro Colón. Contanos cómo viviste esa experiencia. Bueno, fue increíble porque además, digamos, los episodios sinfónicos arreglados por Alejandro Terán, que es el director de la orquesta, son hermosos. Y Alejandro Terán y su mujer son para mí como una especie de tíos amorosos, amigos de la vida. Y poder reunirme con ellos, con los músicos de la orquesta, que son increíbles. O sea, fue todo un clima de amor, amistad y de mucha emotividad. Y ese día, además, fue en noviembre del año pasado, ¿no? Ese día falleció mi abuelita. Mi amor. Que, bueno, nada, fue súper triste, ¿no? Y me acuerdo de ir al Colón, así ya, con los ojos, llorando. Y la música tiene esta cualidad increíble de abrazar, ¿no? Abraza gente la música. Entonces, en ese día tan triste para mí, tan cargado de cosas, estar rodeado de mis amigos, mis amigas, mis colegas, esa orquesta increíble, ese lugar, fue como decir, bueno, algo de todo esto se transforma y se transforma en algo muy hermoso, ¿no? Así que fue un día muy especial. Muy especial. E imagino que más allá de la música, los compañeros y toda la orquesta, recibiste esa contención especial para poder cantar como a vos te gusta y hacer ese manejo tan lindo. Sí, y además fue una contención absolutamente recíproca entre todos los que estábamos ahí, porque me acuerdo que con Lucy, con Candes Amar, con Marilina, estábamos atrás del escenario y antes de que le tocara cantar a una de nosotras, le hacíamos como una genkidama, como una imposición de manos para que tenga su energía. Entonces, es muy lindo, digo, poder estar en la música y hacer música con el sentido de estamos juntas en este barco, ¿no? Esto es una comunidad. Es como lo que te decía de los premios, ¿no? Yo no veo esta cosa como de la competencia o de que hay que ir a pisarle la cabeza al otro, todo lo contrario, si vos subís, subimos todos, si vos estás bien, estamos bien todos. Entonces, en ese concierto eso estuvo súper presente, ¿no? Como de, wow, es un montón lo que va a pasar. Cuando se abre ese telón y ves el Teatro Colón lleno y todo iluminado, hermoso, y es como... Y la acústica que recibís, me imagino, ¿no? Ahí en vivo el sonido es increíble. Sí, y una orquesta de 80 personas tocando atrás tuyo es una presión sonora que pocas veces en la vida tenés la oportunidad de sentirlo, ¿no? Todo eso son instrumentos, maderas, metales, vibrando. Es muy fuerte eso, es un montón. Entonces, compartirlo con tanta gente linda y estar ahí dando lo mejor que uno tiene es como lo más. Me encanta. Loli, te aprovecho también en esto de las energías y lo que estás viviendo y que todos vivimos en cuarentena. Voy a hacer un paralelismo con tu disco Lo Azul sobre mí que navega por esto de la muerte, esos conceptos un poco incómodos, lo haces con mucha poesía. ¿Crees que esto va a ser un renacer después de la cuarentena? ¿Que vamos a mutar en algo, no sé, evolucionar? La verdad es que yo espero que sí. A mí me gustaría sentir que hay más gente pensando en qué es lo que sigue, qué es lo nuevo que sigue, en vez de cuándo volvemos a lo que había, ¿no? Yo creo que ya quedó claro que lo que había no estaba funcionando del todo bien o estaba funcionando bien solamente para algunos sectores y me preocupa un poco esta urgencia por volver a la normalidad. A mí me gustaría que la urgencia fuera cómo nos repensamos como colectivo humano, cómo nos pensamos en una sociedad y en una cultura distinta. Ojalá, ojalá. Yo lo estoy haciendo, ¿no? Yo estoy en ese proceso con mi gente de confianza, con mis amigos, pero no sé, hay que ver, ¿no? Me parece que o evolucionamos o perecemos. Tal cual. Es una gran verdad. ¿Y cómo te estás adaptando a esto virtual, no? Bueno, vas a estar presente en el Cosquín Rock. Ya está más que confirmado eso. Y va a ser de manera virtual. Va a ser todo muy distinto, ¿no? Sí, es rarísimo. Tengo que confesar que hablar adelante de una cámara o tocar adelante de una cámara es rarísimo. O sea, es como que uno no tiene como ese compartir energético y vibratorio de otros cuerpos, ¿no? Es como que hay una dimensión que falta. Pero bueno, es lo que hay y está bien. Yo no me llevo muy bien con la tecnología. En general, soy una persona bastante analógica. Toco un instrumento que es de madera y si puedo no enchufarlo mejor. O sea, sé como... Pero bueno, qué sé yo. Es lo que es, ¿no? Y bueno, a través de esta cuestión tecnológica pasan cosas como lo de Japón. Entonces, está bueno. Lo mismo, o nos adaptamos o desaparecemos. Es ir adaptándose y tratar de encontrar el modo, ¿no? A través de la tecnología, de las conexiones en live, ¿no? En vivo. El Loli, el principio de este camino de la cuarentena, ¿dónde te agarró vos? Porque solés estar radicada en México. No sé si ya estabas por acá. Sí. Mirá, yo estaba en Argentina porque estaba para empezar la gira y me acuerdo ese jueves 12 de marzo o 11 de marzo que Alberto dice, bueno, nada. Nada, decreta el inicio de la cuarentena, la suspensión de los espectáculos. Y en ese momento mi novio, que estaba en Alemania y tenía que venir a Argentina para hacer la gira conmigo, me dijo, che, esto no pinta bien. Voy a ver si encuentro unos vuelos para que nos podamos volver. Porque igualmente yo, si me quedaba en Argentina, tampoco iba a poder trabajar. Entonces, y logramos volver los dos en los primeros vuelos que encontramos y llegar a casa, que estaba nuestro perro. Tenemos una teoría. Esto de la cuarentena y el virus lo inventaron los gatos y los perros para que sus dueños estén en casa con ellos todo el día. Y volverlas tan felices. O sea, mi perro estaba como en una especie de Disney constante porque nos tiene acá con él. Así que sí, estaba en Argentina y conseguí un vuelo para volver a casa. Y bueno, estuvo buenísimo poder volver. Ahora, las realidades de los países son diferentes. Digo, vos tenés en México en realidad más del 50% de tu vida. ¿Cómo haces con eso? ¿Estás al tanto de lo que pasa allá? Porque los planes allá no son los mismos que acá. Sí, digamos, específicamente en relación a la cuarentena y todo esto. Acá nunca fue tan estricta como en Argentina. Es un poco más flexible. O sea, vos podés salir a la calle y no te va a detener la policía. Pero, bueno, obviamente con sentido común y responsabilidad. Nosotros nos quedamos acá y acatando todas las medidas sanitarias. Pero sí, es un poco más flexible. Es un país que tiene otra realidad. Acá hay muchas cosas que suceden en la calle. Mucho comercio, mucha comida en la calle. Mucha gente que trabaja en la calle. Entonces, acá implementar una cuarentena tan estricta imagino que hubiera supuesto un colapso económico y social y heavy. Estoy hablando de lo que yo veo y pienso. Pero, nada, ha sido más flexible acá. Bien, bien, bien. Me encanta. Y en esta cuarentena, ¿qué descubriste vos? ¿Te dedicaste más a la granja? Sabemos que te dedicás al collage como disciplina visual también. Sí, con el collage justamente estoy en problemas porque mis dealers de libros antiguos y revistas no están trabajando. Entonces, no puedo acceder al material. Así que está todo ahí un poquito frenado. Digamos, mi estación de arte visual está ahí frenada. Pero estuve haciendo otras cosas. Digo, y también a mí me parece que ser creativo no es solamente escribir un poema o hacer un collage o una canción. Uno es creativo desde el momento que se despierta hasta que se va a dormir. Entonces, o hasta cómo procesar las cosas. Y este es un proceso complejo. Digo, colectivamente lleva mucha energía mantenerse bien, saludable, enfocado. Entonces, es que toda mi creatividad, mi fuerza creativa estuvo ahí. Como entender cómo surfear esto. Estoy haciendo mucho yoga y ejercicio. Bien. Ahí estoy, sí. Me encanta, me encanta que se sea. Bueno, Loli, vamos a estar ahí atentos a cada pasito que estés dando porque es muy lindo cómo vas creciendo y muy lindo charlar con vos. Gracias, gracias por la invitación. Me queda una, Loli. En la categoría más que nada de mejor autor de canción. Viste que ahora están unidas, no hay más distinción de géneros. Digo, eso me parece que también es un avance, ¿no? Sí, es un avance, claro que sí. O sea, al final la canción no tiene género, ¿no? Bien. Es una canción. Hay amistades ahí en la música porque están las chicas de Pero Tá Chingó, está Silvina Moreno, o como decías con Gabi al principio. Sí, sí. Hay amistad ahí. Sí, claro, claro. Es que por eso te digo que, bueno, si ganan las chicas de Femina voy a estar feliz. O sea, si gana, o sea, yo no, realmente, o sea, y si gano yo voy a sentir que también ganaron mis amigos. O sea, si mis colegas no escriben, yo no tengo en qué reflejarme. Entonces, es como, y creo que eso es algo mutuo, ¿no? Nos inspiramos y nos cuidamos mutuamente, así que todo está bien. Es muy importante ese apoyo de los colegas. Así, ¿con qué te gustaría trabajar? Que todavía no has trabajado. Me gustaría hacer cosas con los chicos de Sig Raga. Me parece una de las bandas más, de las bandas mejores de los últimos años en la música argentina. Me gustaría hacer algo con Edgardo Cardoso. ¿Qué más? Bueno, con Juan Quintero siempre estoy colaborando en el último disco Cantamos Juntos, pero me gustaría por ahí hacer un proyecto un poco más largo, con mucha gente, ¿no? Claro, es larga. Me encanta, me encanta. Loli, muchas gracias por esta comunicación. Fue muy linda la charla. Te vemos pronto y éxitos. Gracias, gracias a ustedes. Cuídense mucho y acuérdense que lo único que se hace de arriba son los pozos. Y vamos. Me encantó. Y así. Gracias, Loli. Fuerte abrazo. Te vacamos. Vamos a despedirnos. ¿Qué? ¿Qué? Ahí se cortó algo iba a decir. Bueno. No, no. Chau, chau. Ay, chau, 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 chau. Loli que arrancó casi dormida y después, no, metió. Activó, activó, activó morir. Bueno, por supuesto, como siempre, nos vamos disfrutando de un tema y lo hacemos de Loli con el tema Si algo se pierde en ese movimiento. Gracias por estar del otro lado. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer vía Twitter o Instagram, arroba meyotv. Hasta mañana. Aquí a las 12. Hasta mañana.